¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida a Que Linda Suculenta. El día de hoy, amigas, voy a estar trasplantando mi hermosa gratuberia Olivia. Bueno, pues, esta es la pequeña colonia que yo tengo. Era una roseta madre... No, creo que eran tres rosetas madres y sacaron bebés. Pero estas las tengo en otras partes del jardín, ya he regalado bastantes y pues necesita un cambio de maceta. A esta suculenta la tengo con luz filtrada. La puse a sol directo y sí se le hacían unos colores bonitos, pero se hacían las rosetas más chiquitas. Entonces yo creo que es cuestión de preferencia. Como a esta le hace falta sol. Y sin embargo, esta está un poquito más cerradita porque esa sí le da el sol. Entonces, como estuve moviendo plantitas, tengo macetas para reutilizar. Y aquí ya tengo una que tiene sustrato y vamos a estar cambiando esta linda creptovería Olivia. Ya se ve una pequeña limpieza de hojitas quemadas que tiene ahí. Y pues, les voy a dejar una musiquita y un video un poquito rápido porque tengo ruido. Alguien está haciendo la yarda, entonces están cortando su césped y están haciendo mucho ruido. Así que, voy a hacer eso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, pues es así como quedó la maceta. Aquí tengo muchas de ellas. Ya les quité los tallos porque estaban muy largos y delgados. Entonces, por lo mismo que estaban en la sombra, la grasa maría al sol, su tallo no creció del mismo tamaño. Pero, aquí tengo la tierra que voy a utilizar. Los voy a poner en esta maceta. Y voy a llenar un poco más de sustrato. Y voy a llenar un poco más de sustrato. Si acaso que le dé unas horas de la mañana, pero nada más. Porque si no, no me gusta cómo se ve. Si está quemado o estresado. No. La verdad es que disfruto más cómo se ve en su color verdecito. Entonces, como pueden ver, corta el tallo. Pero hay unas que ya tienen raíz. Y de estas, desde pequeñas, se empiezan a dar hasta hijuelos. Entonces, no importa si se les caen las hojas. Ellas son de crecimiento algo rápido. Voy a poner las grandes en medio. Estas eran las rosetas madres. De hecho, creo que estas tres son las que dan las rosetas madres. Y todas las demás las voy poniendo aquí a un ladito. Las decapité. El sustrato está seco. No voy a regar en dos semanas. Las voy a poner en lugar con sol filtrado. Hasta que ya agarren raíz. Esta maceta van a ver que en poco tiempo la va a estar llenando. A esta suculenta yo la riego una vez por semana. Si no la riego, como debo, tira muchas hojitas. Se le secan muchas hojitas. De por sí, es una naturaleza así como tirar hojitas, pero aún más. Entonces, trato de darle su riego conforme ella lo necesite. Como les digo, es una plantita de rápido crecimiento. Muy dadivosa en mijuelos. Hace ratito en el video les mostré una que tenía un bebecito ya. Esta. Está chiquita y ya tiene un bebé. Entonces, todas estas hojitas las voy a echar ahí debajo de un árbol a ver si pega alguna. Aquí hay unas rocetitas más chiquitas. Las voy a poner aquí. Y esta a lo mejor por acá. Esta chiquita la voy a poner aquí en medio. Les aseguro que estas enseguida cada una va a estar sacando sus hichitos. Entonces, esto todo esto lo voy a descartar ahí debajo del arbolito como les dije. La voy a estar teniendo azul filtrado. No la voy a regar en dos semanas. El suciato está seco. Y pues está rápido echa en raíz. Así que es una plantita fácil para los que están empezando con estas las suculentas. Y se ve muchísimo. Está hermosa. Sol filtrado. Riega una vez a la semana en verano. Puede recibir algunas horas de sol, pero de la mañana o del atardecer. Porque si no, si se cierran las rocetitas. No da tantos cifuelos. Y luego... Si se maltrata mucho sus hojitas. Al menos que ustedes la encuentren en un lugar perfecto donde les den sol bien y tengan ese color. Pero bueno, esto es lo que a mí me funciona y es lo que les comparto. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Espero que tengan una hermosa vida y que Dios les bendiga. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!